de clase 1, 2, 3, en el caso de Raniac, las firmas de clase 3, las firmas de clase 2 que están en los DNIs electrónicos, en cualquier DNI electrónico y así, entonces se clasifica incluso los certificados de clase 1 como los certificados de agente automatizado. En el caso particular de SUNEDU, estamos en el área académica, cuando obtenemos una constancia de grado de SUNEDU, esta viene firmada por un agente automatizado, tiene una firma digital integrada, como han podido ver, entonces esta está otorgada por RENIEC y genera, naturalmente tiene su autoridad certificadora validada por RENIEC y demás, entonces, este tipo de firmas, esas dos, son las que llegamos hoy día, veremos un poco cómo se hace, cómo se usa, para qué sirve, incluso, en práctica, cómo es que realmente se generan, porque no es cosa del otro mundo en realidad, y aparte, veremos una aplicabilidad, bueno, de los hash en este caso, en el tema importante de lo que es la seguridad, o sea, en el cifrado basado también, bueno, en RSA, que está toda la librería OPSCL, bueno, y demás, ahora, este tipo de tercero, los certificados para sitios web, no lo veremos del todo, esto ya corresponde a otro, a otra sesión, podríamos decirlo, puesto que esto es solamente para, para identificar o certificar, ¿no?, que un sitio web va a tener seguridad SSL, TLS, para una página web, dominios, subdominios y demás cosas, ¿no?, lo que nos interesa, para cuestiones personales, son este tipo de certificados, ¿ya?, entonces, muy aparte de la teoría, ¿no?, de que esto, que el otro, que el estándar, que el formato, ¿no?, es necesario ver, sobre todo, su aplicabilidad, cómo es que realmente funciona el código, ¿no?, entonces, uno de los elementos que debemos tener, primero que nada, son los formatos, ¿no?, en este caso, el .crt, .cr, 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 .pn, ¿no?, entonces, y ahí también el tiki, ¿no?, en este caso, los primeros, los primeros, los primeros, los primeros, los primeros, los que van a indicar a los certificados, la clara, la clara, la clara, la clara de elevada, En el caso del TN, es la combinación de ambos certificados de clave pública, más certificados de clave privada. Ahora, estos dos elementos son formatos en base de 4 de la focaccia, de lo que tenía trabajado en la tarde, public, entonces vamos a animar a hacer un PTCL, pero vamos a hacer un certificado por ahora, ¿no? No, 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 no. Aquí está generado PTCL, entonces vamos a ver cómo se hace, ¿no? Y aquí abajo está la clave pública, el certificado de clave pública, aquí está, ¿no? Tienes que, como pueden ver, es el colegio, no hay mucha dificultad en eso, ¿no? Lo único que habría de hacer es llevar a descifrar el colegio, el colegio, el colegio inherente con este certificado, no hay mucho certificado, ¿no? Ahora, ahora, tengo que ver como formatos FX, bueno, pues más, 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 más. Estos elementos están incorporados para la firma del equipo, la CCCL, ¿no? Que es el firmado, en este caso, a su otro color de firmado, ya sea el método PDF, como se puede aplicar, ¿no? Son la administración de las personas que les veo en un momento en el campo. Y PDF, una firma general, en este caso, ahora, ahora. Hay otro, hay un formato, en el día, parte de la CCCL, sí, es cierto, de la CCCL, 12, ¿no? No, 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 no. En qué varían estos dos. 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 En qué varían. Aquí ya hay 또 un muy pool. El DOI. o lighting. Sabería. en qué varían estos dos. Pero quedan los dos. Hacer verla y le llaman los dos. Aquí está. Ahí está. Desar�ificado. No, simplemente la fe. Tiempo deuming. ¿Ya? Ahora, ahora. Eh. Una prueba. Una prueba básica. básicas de este tipo de firmados como es que se han realizado un ejemplito que me estaba agenciando justo a casi todo este proyecto va a ser comprimido y lo va a hacer y finalizar la sesión ¿de acuerdo? ahí está ¿cómo va a ser el proceso de cifra bueno hace directamente acá está obtiene la negra de la negra y acá ya tiene también esta función que hay que hacer la magia ahí está donde se se hace el hashing se toma la link que sea un PDF que sea un FUFU cualquier cosa ¿no? la restancia es el mercado que está aquí generado en los archivos de texto te vamos a detallar un poquito más aquí se dice el cambio bajo el esquema básico de CH-5-5-6 esquema de cifra general para la firma digital uno de los hace unos segundos también dice AH-1004 y todo bueno ahí está entonces por ahora generalmente todos los otros refirme firme O-O-B Big4-ID signo todos los firmadores utilizan el modelo que se llama H-26 ¿no? para el cifra que le va a agregar al futuro de datos en este caso ¿verdad? ya entonces básicamente el corazón de la firma ¿verdad? utilizan las líneas no hay más mágica solo es eso así de así de tan cito se realiza la firma este es el grupo de datos que puede ser un archivo o puede ser un archivo de texto o lo que sea es un básicamente la variable apuntadora al contenido se puede indicar el tutorial de la RAI que se está cifrando y ese se puede recargar directamente desde el flujo de archivos sea un PDF o lo que sea o no las trabajinas estarían bien hasta en cada documento ¿ya? esta función es la visualización ¿ya? ¿ya? listo pasemos ¿cómo lo hace? no hace la magia hay que crear los elementos principales para realizar la clave pública y la clave privada ¿ya? entonces esos dos elementos hay que hacer aquí por ejemplo acá ¿dónde está? si vamos a hacer la clave pública ¿ya? este va a ser la clave pública la clave pública para aquí ¿ya? esa clave aquí requiere naturalmente una configuración fácil que se le está pasando aquí ¿ya? ¿ya? y realizar el malo tal es naturalmente un retorno PHP ¿ya? entonces tiene aquí almacenada esta clave pública así al vuelo ¿no? generada y está aquí almacenada lo que se hace es enviar mi app acá directamente ¿no? va a tener la clave pública privada aquí ¿no? también genera aquí almacenacena EM ¿no? está viendo ¿no? y esto está en los archivos ¿ya? ¿no? ahí están los archivos en la escena y acá está ¿no? está preparando en este punto preparando la firma para realizar la firma a través de este del archivo que se ha almacenado en el disco y de aquí inmediatamente pasa su documento ¿no? aquí está ¿no? se envía desde aquí está entonces se envía el parámetro del hash con el que se va a comprar y el resultado se almacena en el disco ¿no? ahora para verificar la integridad de ese segmento firmado utiliza una función sencilla que es el file ya entonces este input que está acá raro ¿no? original que puede ser el contenido en el texto o contenido en el archivo ¿no? ya y acá en las mismas en este caso la unión de los servicios de index que alucinamos en este instinto en este caso ya en los procesos afirmadito con la clave clara que está en el parámetro hace la investigación si es si es recto el nuevo ya entonces vamos a sumar este nuevo hace la validación de este proceso a ver para evitarlo directamente esto esto lo tengo en el cargado en este sencillo en esta clara acá acá aquí es ya es 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 a ver veamos entonces los chicos que ha generado aquí aquí está la clave 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 está pidiendo el CSS que se diseñaría y indicaría la dirección del certificado, no está pidiendo, solamente está pidiendo una clave pública, una clave activada, ¿para qué? Para CIPRA, en este caso, un contenido de datos, que tiene un esquema de CIPRA, así directo, sin necesidad de autoría, esto es generar un vuelo, para firmar, en este caso, un flujo de datos, una cadena que, en este caso, almacena de esta variedad de lo que se está firmando aquí, tiempo inversivo, cifrar algún punto de datos, está pasando, no sé, un archivo o archivo, entonces, no requiere directamente un autoría, un autoría que CIPRA, ya, ya, las dos claves se generan un vuelo, nada más, solamente 10 días, a la sala, se generan una clave privada, acá en la clave pública, aquí está, ¿no?, también, la generalidad, entonces, aquí tenemos esa cadena, este, como decimos, no se puede ver, porque la generalidad está, este, en hematopiolía pero se, no, para ver contenidos que es lo que es cifrado, domain, ahí está, este 이야기를, el contenido cifrado que tenemos, aquí, aquí, no, en configurarlo, podemos almacenar, en ese ejemplo, en ese archivo, veamos, esto es lo que se ha firmado, lo que se ha cifrado, que es lo que se ha indicado, que es la autoría, tiene una autoría, ya está aquí, Juanito, no está aquí, Juanito, es un instrumento así, directo. Otra vez lo grabamos. Bueno, bueno, la cual es la publicación, pero básicamente se está en un dominar de mi, 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 de mi. No es que te, es esto, es carácter, es en realidad. ¿Y qué editor, por ejemplo? Este editor es más... ...a un que sea, el editor y turísto, ...a un que será el editor y turísto, ...o ahí hay un... ...la un... ...incidental... ...aceptable. Sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí lo quitamos solamente en el disco entonces de esta forma entonces RAR 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 ¿Las automáticos? Sí Esta está Esta ¿Las automáticos? ¿Las automáticos? ¿Las automáticos? La automáticos ¿Cuál es el número de lo que hacen? No va más allá No es tan difícil Lo único que cambia es El origen de esa carga Se avanza Las técnicas Pueden ir en el futuro Y este Se ha derivado Ese físico También tiene que estar En la librería O sea, se dice Solamente hay que hacer Las condiciones De un PFT real Un archivo PEM Para hacer lo que Más simplificado Es rarísimo Y más importante Solamente Siempre ha sido El fin Trabajar en los formatos De base 64 Al final De los firmadores Entonces Incluso acá Esta función Recibe Este flujo Esta cadena Recibe Y ya El codificado De base 64 Directamente Mejor Utilizando Utilizando Estas sentencias De consecuencias ¿No? Los nombres Con los datos Hacia un certificado De prueba De demo En buena hora Y entonces Me estarían Reimitiendo Esas modificaciones Que van a tener Este software Al próximo sábado Al correo Que ya Ya tenía El mismo Conocido Y con lo que Estarían Incluyendo Entonces El El Sojo De Seguridad De Seguridad De 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 De